Otras informaciones hasta ahora, el foro de Sao Paulo comienza este lunes en Bolivia, se extenderá hasta el viernes con la participación de unos 180 delegados de América, de Caribe y también de Europa. En este encuentro, gobiernos latinoamericanos presentarán un balance sobre sus esfuerzos contra el imperialismo. Está previsto que las actividades inician con la inauguración de una escuela de formación política. Recordemos que el foro Sao Paulo nació en 1990 en Brasil y tiene entre sus principales impulsores al expresidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva. Y entre los puntos centrales del debate del foro de Sao Paulo...